se han bienvenidos una vez más a turbo fauston yo soy chad mira nada más muchachos con que iniciamos el capítulo sé que tarde sé que tarde porque no lo agarramos al full ve ya evolucionamos a la bolita ya la evolucionamos aquí leveleando muchachos por cierto les doy la bienvenida a la jungla welcome to the jungle porque se está poniendo chido venimos a ver qué onda hay bastante que estábamos acá le veleando mira hay post y bowish perdón de nivel 22 que creen el que yo agarré es nivel 25 28 y su madre 95 pero hubo una pequeña voluntad es mi pasión un pequeño inconveniente llegamos a este pinche lugar y no hay nadie está todo madreado encuentro bowish nivel veintitantos y de repente boom encuentro un mega raro ahorita mismo se los enseño muchachos para que vean de qué se trata para que vean qué trata vamos a curarlos a ver qué onda y ahí se los presento al nuevo miembro de la familia porque es súper mega raro bueno de hecho varios ya van a ver es muy diferente a nuestro equipo al que veníamos manejando a ver bueno vamos a verlo mejor de mejor manera de este lado tenemos ya nuestro buen amigo Astor debo confesar me gustaba más de la otra forma pero bueno ahí está trono que nos sigue acompañando x-punk se pone más locochón clonky no lo encontramos y dijimos va tiene un poquito de mejor estadísticas y mejor que el que teníamos el motel candala que esperamos evolucionarlo al amigo y flúster flúster es mega raro pero ya vieron en qué pinche nivel lo encontramos mal valió barriga señores que mal que me lo dieron hasta ahorita uno de agua porque me hubiera venido pero de perlas en el siguiente en el pinche batalla anterior aquí llegamos y es una zona muy muy este de como se dice alejada de la ciudad de gente que es este que es este originaria de aquí que todavía es así como que viene este bien salvaje sabes el maestro ulcer es el gran el mejor guerrero él nació aquí salvo nuestro mundo sal nos salvó hace cientos de años a cabrón que hizo ese carnal vamos a hablar con la bonita pero no sin antes hurtar un poquito bueno está en la basura estos más bien es pepenar más cortar muchos muchos secretos en la vieja jungla jejeje necesitarás unos ojos como usa para descubrirlos todos algo así bueno chingas tiene ese ulcer que no tengamos nosotros muchachos mira y en escaler y está metiendo hay que ver qué más es más para acá que tal si encontramos a un pinche nuevo ex un examen que la detrás te gustan bastante powers eso que significa que nos viene un este un reto mayor vaya bien nada más fray flat chingale a ver si no me lo chingo bueno es un poquito más bueno y lo vemos en uno apenas es como un muchachos pero la verdad no sé ustedes para mí me parece muy bonito yo soy un capturador profesional de nexomones por su belleza por su poder y por lo bueno de tu madre y carnal hermano el mano chingale cuando dormía pero otra vez por qué no nexo trampas tengo para aventar al cielo muchachos lo que sea es bueno y ahora pero quédate carnal quédate hijo de tu madre eres como un eres como un soy un maldito necio que no está esperando tener todos los nexomones posibles personas y voy a gastar otra y seguramente se va a escapar el hijo de su madre si no es así el hijo de tu te iba a decir que te doy la bienvenida a la familia bueno no está en la banca muchacho ya no mucho pinche desmadre a ver aguanta este carnal el buen koalita a indala dormía el hijo butamá me durmió jojo jojo yo lo traía para dormir rayos maldito triflap me quedes bien porque tienes espíritu porque tienes esa esa pinche onda guerrera hijo pero que hagas te dormí nada más no te quedas hijo de tu madre estás jetón hijo bueno tienes los ojitos bien abiertos pero estás jetón tienes un estado de sueño muchacho así que quédate en esa pinche nexo trampa porque si no te puedes bien hay que así que te puedes ir viendo pero ya está capturamos a esa chingaderita y cómo se resistió la chingadera como peleó por sus vidas por su vida ya le mandamos a su casa que realmente nos va a servir no tenemos a uno de planta por aquí para que nos tire paro en los siguientes porque que nos puede ofrecer ese huey puras plantas traemos fuego a lo imbécil pero se dan cuenta también hay de agua por ahí así es que una de esas nos parte nuestra madre va a ver háblame larga te del niño can no le gustan los los este forajidos los forasteros digo usted me puede decir algo o un forastero hola la aldea escondida por cierto estamos buscando la aldea escondida para buscar ahí supongo a la doctora esta no que es la que estamos buscando que a los viejos no me dejan hablar de esto lo siento los que chingados tú que te perdiste y hubo que si lo más seguro la ruina de todo soy un fraude esto está mal esto es mi culpa hola dice buenas clases ahora puedo escuchar voces ahora me estoy volviendo loca también oye chingado voltea carajo porque las voces están enojadas conmigo si abren los malditos ojos voltea chingado este lado caramba es que esta cabrón que desesperante conocer una persona así que quien eres tú tina ese es mi nombre soy un explorador porque demon estás llorando y soy de exploradora patética decir no hay que ser muy observador para darse cuenta de eso estuvo muy cerca de encontrar la aldea perdida pero el túnel es muy oscuro y espeluznante pero y salí volando chingues o menos eso es muy triste la aldea perdida si es un lugar secreto donde los tomados los tomadores antiguos de todo el mundo se juntaban ahí un lugar secreto o mi dios si la autora margo está escondida del dexolord ese sería el lugar perfecto tal vez ahí la encontramos tira muéstranos el chingado camino vas a ir para allá a wips no no tienen miedo no vi es un biche jocoso ese atlas en ese caso hijo de tu madre llévenme con ustedes si hay una especie de túnel en algún momento en un lugar en esta madre que vamos a ver que bueno vamos vamos no podemos dejar que otros exploradores nos vencen diablos nos la vamos a llevar también lo que trance ya la llevo cargando que chingados no puedo entrar aquí niño donde está el túnel muchachos díganme donde puede estar aquí no y no no pues niño aquí salió como algo para apretar no aquí está no que donde chingados apareció algo como para apretar ahí está porque no me aparece algo para apretar pero no me deja o por dios tengo mucho moito miedo a aquí acá demonios porque es tan complicado porque no me dijo bueno es que si me dijo algo pero la verdad no recuerdo vamos a ver si encontramos alguien bueno no paus disculpame tap y paus ya tengo uno y la verdad lo dejé en la banca gracias a ese lugar raro que tengo me dijo pero no recuerdo demonios maldita sea muchachos soy tonto caso yo creo que sí yo creo que sí porque la verdad no sé dónde está dice que tenía forma de algo pero aquí está pero ya la apreté no no es aquí aquí hay otro botón diablos tengo mucho miedo ahí pero es que me aparece por apretar y no pasa nada tengo mucho miedo voy voy a reducirlo y ahorita regreso muchachos no sé qué de nuestra pasa pues ya le caímos acá a ver qué demonios honestamente no sé sea en este lugar pero no me han dicho que no así es que me voy a clavar supongo que si es aquí y chingue vamos a empezar vamos a empezar ahora biche pikachu chingao es que no ay cabrón está muy poderoso a ver aguántame tantito corte unos buenos cates mi amigo que te quiero para mi colección güey tranquilo eres eléctrico caramba tienes que aguantar eso no lo mates no lo mates chingao bueno es común pero si estaba muy pago eso es la verdad pues entonces les digo no me han dicho que no así es que yo voy yo voy a seguir y hasta que me digan que trance el otro estaba más cabrón bueno chingues mal chingues mal lo que venga lo que venga es bueno al menos me sirve para levelear un poquito no sé porque eso no le va a atrapar si hay 98 pues me ahorro cuatro niveles carnal y no lo llevamos puesto y envuelto para regalo no creen no manches exotrampa dorada que déjenme decirles que no ha sido necesario utilizar las trampas doradas porque porque todas esas hay cabrones imagines quien sabe pero larguese inmediatamente fuera de límites este porque porque este carnal que la chingamos ahora me es común de comba es que me gusta llevarme a todos que le voy a hacer que le voy a hacer este le bajamos bien este fuego piedra vamos a tratar de atreparlo porque nos hace falta un piedrón loco que les parece no me mates me mató le valió madre vamos a mandarle mi buen amigo trano mi buen amigo trano a ver trano déjale déjale ya ven tengo tres trampas más si es necesario los he atrapado como decía hace rato todos los megarras los he atrapado con una anexo trampa normal no sé si sea bueno eso o malo pero los tengo no no mala ya tenemos este carnalito en el comba nivel 28 es común así que le vamos a dejar un ratito en la banca si es necesario no lo traemos pero no creo que sea necesario porque tenemos a X-Punk de unos nivelillos más y ya lo trepamos a lo más cabrón disculpe disculpe señor ay codo no, no, no alto ahí este no es un lugar para un forastero no forasteros aquí y quien demonios eres tú silencio ni un paso más ay joder pensé que me iban a bajear con esa pinche lanza que trae pero creo que no el buen Dalsim es buena onda vamos a ver si nos hace el paro a la madre esto ya se ve como un pokémon bastante y dije pokémon porque si parece pokémon pero bueno tenemos la obligación de darle en su madre chingale estos están muy cabrones y es un güey cualquiera es un guardia de algún pinche lugar se dan cuenta ya es raro este carnalito a ver mi chavo hacesela vientos monexus adiós oye esta muy cabrón y eres el portero de algún lugar es literal no como me pretendes dormir ahora le cate y lo hubiera lo hubiera tratado de pendejar primero no con que no me pinches de enveneno una madre así porque ya saben que esos güeyes traen de todo no ay joder tu madre no espérame tantito me va a matar ahí está y pensé que se iba a confundir me mató me mató a trano trano ya tenía mil años que no morías cabrón me invita a ser me invita a ser vamos con caindala me gusta caindala para que crezca un poquito nada más no te mueras carnal nada más no te mueras vamos a ahorcar a esta chingadera a ahorcar la serpiente muchachos eh caindala se dio el tiempo manzanin carnales manzanin se ve muy soberbio el hijo de su madre no ah no pensé que esto no güey no traes ataques de fuegos chidos mi buen amigo caindala a ver aguantame tantito voy a atacar a mi amigo astio astio creo que crezca un poquito más a ver ahora si echamos una bomba r boom shakalaka no aún así fue la mitad este es tan demasiado opis estos hijos de su madre bombirre mi chavo bombirre y nos vamos vámonos tendos eso te pasa por meterte con el tomador más chingón de la historia de nexomon muchacho si es esto muy cabrón tu tuviste la culpa viniste de agradecer los grandes guerreros aguardan ay hijo de tu madre ay si se echó a correr bien cabrón que demonios con ese güey se supone que la dea perdida no nos quiere bueno entonces vamos de todas maneras hurtemos su cambiecillo que tenía aquí de hecho si tenía 100 moneditas mira aquí me van a dar alguna porción por si andan exotrampo bien 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 yo acepto lo que sea mientras sea regalado muchachos chingada o diablos este güey es uno de los iniciales a mover a mover muchachos no quiero matarlo no creo que lo mate con esto ahí está vamos a traer a alguien para dormirlo para hacerle algo a ver aguanta 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 las carnitas hold your carnitas my friend a ver aguanta aguanta muche muche como tenemos fetra este lo tenemos que agarrar si o si muchachos si o si me bajé a 25 ay cabrón yo haciendo planes este güey me madrió y ahora y ahora güey dale no lo mates güey no creo que lo mates no está bien al parecer en tu ira la asesinaste yo no puede ser estaba estaba viva la sentí que pinche momento para ser super poderoso maldita sea pensé que era la madre oh mi dios muchachos oh mi ay pendejo ya voy a meter maldita nadie te quiere nadie te quiere nadie te quiere bueno ya te atrapé pero nadie te quiere en este momento queremos a fetra we want we want fetra no mami ya voy a andar pinches no ya ya me dio un chingo de miedo ya no esto fue la decepción de la vida muchachos la decepción asquerosa de la vida y es por eso que aquí vamos a dejar este capítulo de nexomon de la serie de nexomon si llegaste hasta aquí ah maldita sea si llegaste hasta aquí considera suscribirte y si algo te gusto del video deja un like que se vea bien bonito el video yo soy Chad no soporto la decepción en este momento voy a tratar de recuperarlo este carnal yo soy Chad nos vemos en el siguiente capítulo de nexomon bye